Hola, mi nombre es Jacqueline Milena Rojas Orellana, soy estudiante de la institución educativa San Francisco de Asís de Pallacot. Mi grupo, Looking the Future, que significa mirar hacia el futuro, está participando en el concurso Ideas en Acción, con el tema Convive y Astudia la Escuela. Nuestro objetivo es saber cómo es el comportamiento y cómo se expresan los alumnos de la escuela. Tenemos tres objetivos, la primera es las normas de convivencia, daros mediante una encuesta si todos los alumnos tienen las normas de convivencia. Esta segunda actividad es dar talleres para que ellos sepan la importancia de las normas de convivencia y que tienen que cumplirlas. La tercera es el cumplimiento de esas reglas establecidas. El segundo objetivo es los valores que tienen los estudiantes. La primera actividad es organización de las aulas, cómo están organizadas esas aulas. La segunda actividad es identificar el comportamiento de cada alumno para saber si son buenas o son malas. Y la tercera es mejorar esos comportamientos malos. El tercer objetivo es sus calificaciones, su desempeño escolar. La primera es la evaluación constante para ver si su rendimiento académico está bien. La segunda es la participación de los docentes para que ellos puedan apoyar a los alumnos a mejorar en las dificultades que tienen. Y la tercera es realizar talleres para que puedan ellos mejorar en lo que no han podido lograr. Gracias. Gracias.